Ya te he perdonado, Oscar. Pero, ¿podrías olvidarlo? Eso depende de ti. Nomás tenemos que hablar mucho. Pero sin discutir, sin apasionarnos. Ahora no puedo. Será cuando tenga tiempo. ¿Vas a salir? Sí. Lo siento. No sabía que te sentías mal. Pues ya lo sabes. Vas a salir dejándome así. Mamá, es que... Tengo un compromiso. No puedo fallar. Ni siquiera por mí. Por tu madre enferma. Mucho cuidado. No me vas a poner colores muy fuertes. Tú sabes que eso a mí no me gusta. Ay, mija. No te preocupes. Ya sé que tengo como hermana a las dos mujeres más puritanas del país. Ahora ponte así. Además, te conste. No soy una experta maquillando. Ahora la boca. Ay, Mariana, por favor, chica. No seas así. ¿Qué te cuesta maquillar a Rosy? Ajá. Una cosa. Bueno, mi amor, que a ella siempre le sonríen. Son gracias. No, me faltó. Además, a ti nunca te dicen nada tus... saliditas. Abre, 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 abre. A ver, Ana. Es simplemente una cena, más nada. Pues ten cuidado, mi amor. Porque hay muchas que engordan más de la cuenta. Tú sabes. Simplemente por una cena. No puedo quedarme, mamá. Oscar. Oscar Eduardo. Esta noche no, mamá. Yo pasaré por tu cuarto antes de acostarme. que te mejores. Pues no pierdas tu tiempo, Mariana. Porque esta vez no vas a influir en mí. Mariana. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde? A ver. ¿Qué todo está ahí, verdad? Si es la envidia que le está poniendo, ve a... Mira. Pitufa, ve a vacilar a otra. ¡Respétame! ¡Raya! Bueno, respétame porque no vas a ver. ¡Chao! ¡Ridícula! ¡Chao! ¡Qué ridícula! ¡Qué disfrutes, querida! Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya se fue esta? Ven. ¿Qué te parece? ¿Quién es ese tipo? Sabrá Dios. Ese tipo es un burguer. Yo no me como la cova del pianista. ¿Qué va? A ver. Sí. Gracias. Bueno, ¿deseamos tomar algo los señores? Eh, ¿tú qué quieres, mi amor? Pues, no sé. Bueno, podría ser... ¿Te gusta el martín? Sí. Dos más bien secos. Perfecto. Ya ven. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Y qué te ríes? Que me causa muchas gracias. ¿Qué causa, mi amor? Bueno, estar aquí, en tu sitio de trabajo, y estar precisamente sentado aquí, como dos señorones, dándonos la gran vida, y el que no nos están importantes. ¿Pase? Permiso, señora Cecilia. Es la hora de sus pastillas. No, no quiero nada. Déjeme sola. Bueno, sí, señora. No te preocupes, yo hablé con Leo. Gracias. Perdona, mi amor, es que estaba hablando con el jefe. Tú sabes. ¿Qué? ¿Qué vas a pedir? Bueno, en realidad no sé. A ver, ¿qué me recomiendas tú? Bueno. Aquí son muy buenos los mariscos. ¿Te gustan las langostras? Ay, no, Oscar, por favor. ¿Estás loco? Eso es demasiado caro. No, 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 no. No, no, no te preocupes, mi amor. Para ti todo lo mejor, ¿sí? Esta es una noche especial. Bueno, eh, ¿los señores van a ordenar ya? Eh, sí, por favor. Eh, una langosta de servidor para dos y una botella de chablis, por favor. Muy bien. Oscar, tú definitivamente te has vuelto. No. ¿Por qué? No se te ocurra pedir vino también. ¿Y con qué piensas pagar tú todo esto? Bueno, no te preocupes, mi amor. No nos van a dejar lavando platos. Además, esta noche es especial. Y para ti tiene que ser todo lo mejor. ¿Brindamos? Está bien. Salud. Con ti, mi amor. Y al tipo. Al novio de Rosangélica. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? ¿Qué? No sé, papá. No sé, yo no. Yo no hablé con él, pero... Pero es que... Pero bueno, ¿qué? ¿Qué? Eso, el pianista, papá. Eso, el pianista. Eso no llega para la casa. Si no me pongo ese cuento, ¿qué va? El tipo tiene plata. Y debe tener un cerco de plata. Está bellísima. ¿Cómo me gusta, Rosangélica? Caramba. ¿Y a qué se debe esa declaración de amor tan repentina? No sé, es que... Es que te veo tan... Tan sencilla, tan natural, tan espontánea. Es que realmente eres extraordinaria. Por favor, Oscar, no hay nada de extraordinario en mí. Yo soy una muchacha normal, sencilla como cualquier otra. Lo único extraordinario que ha pasado en mi vida, mi papá. El tenerte, el amarte, el que tú me ames, eso es extraordinario. Tú eres la única poesía que existe en la vida de una muchacha sencilla como yo. Hola, Oscar. ¿Estás muy bien acompañado? ¿Te presentas? ¿O es que quieres mantener en secreto la identidad de tu acompañante? No, por supuesto que no. Claro que te presento. Ella es mi prometida, la señorita Rosangélica González. Mucho gusto. Encantada. ¿Usted es de los González Briseño? No, no los conozco. ¿O está emparentada con los González Carnito? Pues fíjese que... No. Ah. ¿Y entonces de qué familia es usted? Con ese carro que se gasta no puede ser un limpio, papá. Además, la pinta que usa es importada y eso vale oro. ¿Entonces se está mintiendo? La pinta no es. Lo que es un burgués, eso sí. ¿Y tú sabes cómo es esa gente, papá? Yo creo que se está burlando de Rosangélica. Y no creo que tenga muy buenas intenciones con ella tampoco. Para mí, que se está burlando de ella. Se está burlando de ti y de todos nosotros, papá. Bueno, Rubín, nos vas a perdonar, pero tenemos un hambre devorador. Bueno, que les aproveche. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Tiene una apariencia excelente, ¿verdad? ¿Quién, mi amor? La langosa. La langosa. La langosa. Se ve muy agradable. Está bien, caballero. Muy bien. Ay, Oscar. Esto se va a costar un día. Si es tan amable. Permiso. Excelente. Gracias. Muchas gracias, caballero. ¿Y cuándo toca? ¿Qué? Bueno, que cuándo es tu turno de piano, Oscar. En cualquier momento, sí. Dentro de un rato. Por cierto, Rosa Angelica, la señorita que vino a saludarnos. La conozco hace mucho tiempo y frecuenta mucho este lugar. Ah, sí, claro. Me imaginé. Se trató así, con tanta confianza. Sí, un poco. Claro, la veo siempre aquí. Bueno, no sabía que tú te codearas con personas tan importantes. Para mí, la persona más importante de esta vida eres tú, Rosa Angelica. No, no, no. Así que, vamos a comer que se enfríe la langosta. Está bien. Qué romántico eres. Amor es comer langostas. ¿De acuerdo? Está bien, pero primero, ¿vamos a brindar? Sí, ¿cómo no? Por ti. Por ti. Porque no tengamos que lavar plaza. No te preocupes. No vamos a tener que lavar plaza. ¿Qué es la señora? Mira, ¿está bien, mamá? Sí. ¿Se ve? Es espectacular. Pues aprovechame. Gracias. Por mí, me gusta la no sé qué. Ya espilé una botella de vino. Tiene que haberse gastado un bojote billete, ¿no crees tú? Sí, y que tiene que ser un sitio caro. Ahora dime tú, ¿de dónde saca un musiquito plata para esos lujos, ah? ¿Quién quita que esté metido en algo raro? Es que Rosa Angélica apenas lo conoce. Apenas. Por esa misma razón es que yo sospecho, chica, tanto tapujo y tanto misterio. Para mí que es un delincuente. Ay, Dulú, por favor, no exagere. Tampoco la cosa es así. Pero de que tiene algo raro, el pianística ese tiene algo raro. Anoche. Tocando el piano. Bueno, ¿hasta qué hora? Gracias, Rubí. Gracias por llamarme. ¿Sí? Por el momento no sé aún, no sé nada. Sí, perfecto. Nos vemos. Bueno, gracias. Adiós, Rubí. Buenos días. ¿Cómo amaneció mi accidentado favorito? ¿Quieres que te traiga un café? No, 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 yo no quiero café. Yo lo que quiero es que hablemos del tipo ese con el que está saliendo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú me hablas a mí así? Mira, chava, vamos al punto, ¿ok? Ese tipo, el tal Oscar. Ese tipo no me pone más un pie en esta casa, ¿ok? Sí. ¿Y se puede saber por qué tú me estás diciendo eso? ¿A qué se debe? Yo no me como su coba, Rosy. Ese tipo no pone más un pie en esta casa y ya. Por supuesto, claro. Sí, estaré pendiente, claro. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo ha seguido? Mejor. Hoy amanecí mucho mejor. Me alegro mucho. Antes de que te vayas, Oscar, quiero decirte algo. ¿Acerca de qué? Acerca de esa muchacha con la cual te has comprometido. Ah, sí, sí, sí. Sí, quiero que la traigas aquí a la casa. Estoy dispuesta a recibir con mucho gusto a la señorita Rosangélica. ¿Por qué tú me dices eso, ah? ¿Qué sabes tú acerca de Oscar para hablarme a mí así? Mira, lo que yo sé de Oscar es que él te mintió. Ese tipo lo que quiere es montarte en la olla, mi amor. Lo que quiere es vacilarte. Eso es lo que él quiere. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a todos ustedes en esta casa. ¿Por qué todos tienen que dudar de Oscar? Aquí la única persona que pueda emitir un juicio acerca de Oscar soy yo. Porque yo soy la única que sabe quién es y cómo es Oscar. Te tiene embobada, te tiene ciega. Pero bueno, Rosy, que tú no le has visto la marca a sus pintas. Tú sabes cuánto vale eso, ¿ah? ¿Tú le has visto el carro que tiene? ¿Ah? Esa nave solamente la puede tener la gente rica, mi amor. Es que no lo ves, chica, no lo ves. Es verdad, es verdad que tiene grandes marcas en su ropa. Es verdad que tiene un carrote. Pero también tiene otra cosa, palabra, ¿entiendes? Palabra. Y yo le creo. René, por favor. Si tú no le quieres creer y no quieres confiar en él, está bien. Pero por favor, confía en mí. Espera, mamá, un momentico. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Eso? Que la traes, Oscar. Que quiero conocer a tu novia. Quiero, quiero ver a esa muchacha. ¿Y me puedes decir por qué ese cambio tan repentino? ¿Por qué aceptas verla ahora? Bueno, yo pensé que ella no era más que un capricho tuyo. Pero ahora, al percatarme de la intensidad con que la has asumido, creo que ha llegado el momento de conocerla. Mamá, pero tú estás diciéndome la verdad. Tú y yo acordamos que cuando apareciera la mujer de tu vida, yo la conocería. ¿No es así? ¿No te das cuenta? Sí, sí, sí. Claro, claro. Eso lo hablamos. Pero ahora, sí, de repente... Pero pues ha llegado el momento. Sí, quiero verla. Sí. Necesito conocer a la mujer que te hará feliz. ¿Estás de acuerdo? La dueña de la sala de exposiciones va a estar recibiendo a los periodistas. Posteriormente va a haber un brindis de inauguración. Bien, ¿está todo entendido? Correcto. Ok, entonces a trabajar de inmediato. Mariana, en verdad tienes un don de liderazgo único, ¿eh? Todos los empleados te obedecen ciegamente. Es que una mujer como yo siempre es complacida en todo. Mariana. Yo... Yo quisiera invitarte a cenar. Ay, Adolfo, lo que pasa es que estoy comprometida ya para esta noche. A lo mejor y me decido salir contigo. Si se me cae el plan. No. Mariana lo que hace es cortar a Adolfo. Lo embarca todo el tiempo y él sigue ahí detrás de ella. Debe estar bien enamorado de ella. Con permiso. Madame, su coñal. Gracias, Mocamba. ¿Su escocedo de rock? Eh, muchas gracias, muchas gracias. Con permiso. Sí, me aterra pensar que... ...que podrías caer en manos de alguien que... ...que podría hacerte sufrir. Por eso quiero conocerla. Hacerme sufrir, mamá. No, no. Absolutamente lo contrario. Mira, yo creo que mi vida tiene sentido solamente con ella. Yo siento que he vuelto a nacer. Entonces, con más razón debo conocerla. Que sea esta misma noche. Invítala a cenar. ¿De verdad? Gracias, mamá. De verdad, muchas gracias. Además, yo sé que ella te va a agradar muchísimo. Sí, espero que así sea. Mamá, por favor. Pero yo debo decirte algo. Recuerda que Rosangélica es una muchacha humilde, sencilla. Y yo quiero que recuerdes eso. Sí, lo recordaré. Lo recordaré, Oscar. Gracias, mami. Te adoro. Te prometo que no te vas a arrepentir. Te lo prometo. Te veo luego. ¿Sí? Yo no. Pero ella... Ella sí se arrepentirá de haber tocado esta casa. Déle tú. Pero no me pides a mí que lo hagas, ¿sí? Ese tipo es algo oculta. Y tú eres mi hermana y me duele, ¿vale? Por favor, René. Espera. Siéntate aquí conmigo. Yo sé que todos ustedes me quieren y que están preocupados por mí. Papá también anda, no sé, imaginándose cosas. Pero ya pronto, ustedes todos van a ver que están equivocados, que han cometido un error. Ya van a ver, él nunca me ha mentido. Él mismo me lo dijo. Bueno, sí, él... Él te ha dicho muchas cosas, Rosy, pero... ¿Tú sabes dónde vive? ¿Ah? Él te dijo a ti de dónde vive. Ay, qué leíste. Vamos acá. Pero bueno, Rosy. Hola. ¿Y qué haces tú por aquí hasta ahora? Bueno, es que... La familia Gil de la Rosa en pleno... Tiene el grato placer de invitarla a cenar esta misma noche. Ay, Oscar, bueno, no puede ser. No puede ser, Dios mío. ¿Me vas a llevar a tu casa? ¿Por fin me vas a llevar a tu casa? Sí, sí, sí. A ti te voy a complacer y vas a conocer a mi madre. Ay, Dios mío. Ay, ay, estoy nerviosísimo. No, Dios mío. Pero sí, sí, sí. No sé, me tengo que vestir, me tengo que arreglar. Es que le quiero causar una muy buena impresión a tu mamá. Pero no te preocupes, yo voy a ir muy sencillo. Muy sencillo voy a irme, así que no te preocupes. Quiero la casa impecable. Entendido, señora. Flores recién cortadas en cada rincón. Quiero impresionar a esa mujer. Mocambo, a que saquen los cubiertos de plata. ¿Los cubiertos de plata para esa poca cosa? Díjelo mejor. No te pongas a inventar grandes cambios en ti. A mí me cautivaste así, como eres, sencilla, con esa hermosura natural. Y de igual manera le vas a encantar a mamá. ¿Sí? ¿Tú crees que... que será suficiente? Sí. Su sola presencia bastará para el lugar de la noche. Sí. Quiero que saquen las vajillas con bordes de oro. Y las copas de bacará. Pareciera que viniera a cenar el ministro, señora. Quiero impresionarla. Quiero que note la diferencia entre ella y nosotros. Que se dé cuenta de que ella... a nuestro lado es más que una cualquiera. Esta noche se disiparán todas tus dudas. ¿Todas? ¿Y por qué dices eso? Ya verás por qué. A las ocho vengo por ti, ¿ok? Te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Yo te amo a ti. Chao, mi amor. Chao. Ay, me voy a acabar todas las vidas esta noche. Por fin me invitó para su casa. Voy a conocer a su mamá. Ay, Martica, no sé, me vas a tener que arreglar. Me tengo que ver bien, me tengo que ver de lo más bonita. Ajá. Ay, Martica. Pero, 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 Ross, si no lo sé, oye, pero... ¿Y de dónde voy a sacar otro vestido? ¿Qué, o qué? Ay, no sé qué hacer. Venta. Y me... Ay. Llamas a este cliente a las cinco y después me llamas a mí para venirte a buscar. Ok. Toma. Chao. Bye. Hasta luego. Mariana. Ay, Adolfo, ¿qué pasa? Vale, parece mi sombra. Yo solamente quiero saber si podemos salir juntos esta noche. La respuesta es no, Adolfo. Me voy a esta noche de bonche con Germán. Con Germán, Mariana. Germán es un hombre casado, Ale. Y tú eres un estúpido que no hace más que meterte en mis cosas. Mariana, yo solamente quiero... No quiero saber más nada de lo que pienses, ¿estamos? Soy demasiada mujer para ti. Así que ubícate en el tiempo y en el espacio. Adelante. Hola. Estás bellísima. Gracias, Oscar. Hermosa como siempre. Oye, mamá. ¿Y ese vestido no te parece demasiado elegante para esta noche? ¿Y este retrato? ¿Dónde lo tenías guardado? No lo había visto. A ver. Dime. ¿De quién es? ¿Y de quién es? De un... De un artista callejero. O más bien, de una... Un pobre muchachita. Que encontré haciendo retratos en un centro comercial. Ay, pero mi hijita, quédate tranquila, Rocio. No voy a poder terminar de arreglar este vestido, chica. ¿Qué es? Lo que pasa es que estoy feliz. Estoy feliz y nerviosísima. Porque por fin voy a conocer a mi suegra. Ay, ¿y a ti no te da pena ir a conocer a la mamá de tu novio con esa pinta? No sé. Mira, pero ¿y qué tiene de malo mi vestido? Nada. Nada. Solo que parece que lo hubieras comprado en el mercado de Quintacreso. Ay, sabé lo último, Rosangélica. Pues déjame decirte que a mí me parece que está muy bello. Así que resérvate tu opinión. Lo que pasa es que tú no tienes ni sentido del elegante y mucho menos sentido del ridículo. No le hagas caso, Rosangélica. Lo que le pasa a Mariana es que está que se mueve de envidia. Dios mío. Yo creo que no tiene papá. ¿Cómo lo sabes? Bueno, solamente hablaron de la mamá, papá. ¿Y sabe una cosa? Esta noche va a su casa a cenar. Fue una buena idea hacerlo seguir. Así sabremos realmente quién es el tipo. No, papá. Pero es que apenas se lo estaba preguntando a Rosangélica llegó el tipo ese a invitarla a salir. Pero si la invitó a su casa, entonces quiere decir que tiene buenas intenciones. Este, la cuestión está en que yo no sé su apellido. ¿Tú lo sabes? No, papá. ¿Qué va? Tampoco se lo pregunté a Rosangélica. Estás muy alegre, Oscar Eduardo. Sí, Eduardo. Gracias. Bueno, nos vamos. Bueno, pues que le vaya muy bien. De verdad que le deseo suerte. Chao, mi amor. Chao. Cuídate. Ok. Chao, Mariana. Chao, amor. Cuídate, ¿sí? Sí, gracias. Hasta luego, linda. Hasta luego. Cuídate. Vamos. Tiene que ser. Rosy. ¿Viste con tu suegra? ¿Viste? Chao. Chao. Gracias, mi amor. Chao. Ay, Mariana, tú también debiste desearle suerte con la suegra. Pero da igual que le vaya bien o mal. Ay, tú realmente eres insoportable, chica. La verdad es que Oscar Eduardo hizo un tipazo. Vamos, vayan saliendo, vayan a comer tranquilitos, sin golpearse, sin hacerse daño cubriado con los cubiertos. Vamos. Júrense, juez, la gente está esperando. Vamos. Se nos beba. Vamos a comer. Venga. ¿Cómo que no quiere comer? No, yo no quiero. ¿Cómo que no quiere comer? Usted va a comer porque si no las tripitas no la van a dejar dormir esta noche. Vamos. Se la come todita, ¿sabes? Buen cita. Buen cita. Bueno, en todo este tiempo, una, seis, siete veces, no sé. Es injusto. Es injusto, Gisela. Pero es que yo se lo pedí y yo le prohibí que viniera porque es un tormento tanto para él como para mí. Gisela y... Y tú lo sigues queriendo. Mocambo. Uy, mese. Mocambo. ¿A qué se debe toda esa parafernalia del comedor? ¿Y acaso tú no lo sabías, señor Roberto? ¿Qué cosa? Bueno, madame Cecilia invitó a la novia de la doctora Óscara como esta noche. ¿Y para qué tanto protocolo? Bueno, así la expuso ella, señor Roberto. ¿Y Ligia dónde está? La biblioteca. ¿Y Cecilia? Esa es la cámara. No, sí. Todo el cual. Oh, la, la. La que se va a armar esta noche. Bueno, pero qué torpe eres, francamente, pero qué estúpida mía, cómo había mojado toda la vaca, ¿no? Yo solamente le trae a su pastilla, señora. Bruta, estúpida. Pero... Vete. Te digo que te vaya. Sí, señora, perdone. Pero bueno, Cecilia, ¿qué le pasó a esa muchacha que va tan asustada? Nada. La regañé. Porque fíjate, fíjate lo que había hecho. Me mojó la vaca. Francamente, es una calamidad. La conservo por... No sé por qué. Cecilia, ahora quiero que me expliques una cosa. ¿A qué se debe toda esa parafernalia que has montado para recibir a la novia de Oscar? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres, Cecilia? ¿Humillarla? Pero, Oscar, esta es la urbanización donde yo vine a entregar el retrato. Espera y verás. Bueno, mira, sal. ¿Sabes por qué quiero vestirme y peinarme para cuando llegue la mujercita ahí? Me repugna como tú preparas tus comedias. ¿Hasta cuándo, Cecilia? ¿Hasta cuándo vas a manejar la vida de los demás como si fueran títeres? Oscar Eduardo, ¿esta es la casa? Sí. Sí, Rosangélica. Al fin, ¿sabes la verdad? Esta es mi casa. Y la señora estirada del retrato. Es mi madre. ¿Cómo dices? ¿Qué sí? Esa persona que tú conociste. Es mi madre. Y esta es mi casa. Ay, Oscar. Esto no me gusta para nada. Por favor, llévame para mi casa. Ey, ey, ey. Espera, espera, espera. Por favor, mi amor, escúchame. Yo sé que mi mamá es una persona difícil. Pero es mi madre. Pero es que no entiendo. No entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué me pidió que hiciera ese retrato, Oscar Eduardo? Mira, no. Yo quiero irme para mi casa. Por favor, llévame. Pero, pero... Bueno, a lo mejor sería porque quería conocerte. Entonces, Angélica, mi mamá es una persona muy especial. Y yo sé que para ti debe ser difícil, pero... Pero trata de entender. Está bien. Está bien. Muy bien. Vamos. Espera. Espera un momento. Quiero que me expliques, por favor... ¿Quién era ese niño del retrato? ¿Quién era ese niño de mirada tan triste? Ese niño... Ese niño soy yo en el tiempo en que murió mi padre. Y esa mirada triste... Ya desapareció desde que tú entraste en mi vida. ¿Qué fue lo que me dijiste? Atrévete a repetirlo. Sí. Si Oscar Eduardo se enamora de una muchacha humilde... ...déjalos ser feliz. ¿Pero quién eres tú para decirme cómo educar a mi hijo? No es un niño. ¡Es un hombre! ¡Cállate! Yo no estoy de acuerdo, Sencilia. ¡No estoy de acuerdo! Está bien. Allí está la puerta. Te vas. Bajas las escaleras y te vas. En esta casa no hace falta. Te puedes ir cuando quieras. ¿Estás adelante? ¿Puedo estar para hacer? Bonso, doctor. ¿Cómo estás? ¿Y entonces? ¿Te gusta? Es de película, Oscar. ¿Eh? Yo no me siento bien aquí. Con permiso, doctor. Sí, bien pueda. Mira, Rosa Angélica. Yo soy todo lo que te he dicho. Pero esto también. Entonces todos tenían razón. Tú me mentiste. No, señor. Mira acá. Yo no te he mentido. Yo dejé de decirte algunas cosas por miedo a que todo esto te espantara. A esto que no es más que piedra y cemento. A esto que podría alejarte de mí. De verdad, créeme. Si yo no te dije la verdad, Rosa Angélica, fue por no perderte. Pero es que esto es demasiado, Oscar. Esto es demasiado para mí. Escúchame, Rosa Angélica. De verdad, yo, yo no te dije nada por amor. Y tú tienes que entrar a mi vida también por amor. Y esto es parte de mi vida. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien, por amor. ¿Eh? Pero prométeme que no te vas a alejar de mí en un solo momento. Prométemelo, por favor. Te lo prometo. Voy a estar pegado a ti como una garrapata. No tienes por qué ponerte así. Solo quiero hacerte ver tus errores. Yo no cometo errores. Los errores los cometen los estúpidos que me rodean. No me insultes. Tienes toda una vida insultándome. Es que enerva. Me enfurece ver como eres. Tan poca cosa. Sin personalidad. En eso me convertiste tú. Pero no harás lo mismo, Cecilia, como Oscar. No lo harás. No me altes la voz. Reacciona, Cecilia. Reacciona. De lo contrario. Voy a sacar fuerzas por primera vez en mi vida para enfrentarme a ti. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Es que me parece ridículo. Pareces francamente ridículo. Es que tú no eres nada, Roberto. ¡Nada! De acuerdo. De acuerdo. No soy nada. Pero tú, tú eres una hiena. Una arpía. Deja a Oscar Eduardo en paz. Tú no eres su madre. ¡Mata! ¡Mata! Te pregunté si todavía lo querías. Y no me has dado ninguna respuesta aún. ¿Será que tú misma no sabes la respuesta? Ya. Por Dios, Rita. ¿Qué me estaba yo analizando mi sentimiento cuando yo renuncié a todo cuando entré aquí? ¿Qué será? ¿Pero por qué? ¿Por qué te autodestruiste así? Me desligué física y... y emocionalmente del mundo de afuera porque consideré que era la mejor forma de poder soportar todo esto. Hundirse. Anularse. Morir. Duele más veinte años de vida perdida cuando se espera algo. Así que decidí no tener ningún tiempo de esperanza. Pero si ya pasó lo peor. Si aguantaste veinte años injustamente. Mira, lo que te falta pasa así. Y a lo mejor cuando salgas de aquí ese hombre... Ese hombre. Ese hombre nada. Si lo nuestro no pudo ser entonces, mucho menos ahora. Si él no supo defender nuestro amor después de todo lo que yo he sufrido. Con ese hombre nada. Nada. Le guardas rencor, ¿verdad? No. Simplemente que... que el amor... entre un hombre como él... y un hombre como yo... siempre va a ser imposible. Siempre. Bueno, ¿y cuántas personas viven aquí? Está... el tío Roberto, mamá, yo, por supuesto la servidumbre, que está Guido, está Bocamo, Lucita, Birma, bueno, por supuesto Ligia, que es la ama de llaves, que es como si fuera parte de la familia. Pero esta casa es enorme, Oscar. No entiendo por qué es tan grande. Bueno, ese era el concepto arquitectónico de la época. Esta casa es vieja. ¿Pero te gusta? Me encanta, es un sueño. Me alegro mucho. Ven, te quiero enseñar el comedor, que también te va a gustar muchísimo. Es una preciosa. Mucho gusto, buenas noches. Yo soy Rosangélica. No, yo no. No, yo sé que no, pero dígame cuál es su nombre. Lucita, no saluda a la señorita, Rosangélica, salúdela, por favor. Es que no, no me parece, no es debido. Mucho gusto. Mucho gusto. Ay, ¿qué pasa, Birma? Disculpe, señores, ¿qué? No, no, salúdela a la señorita, ya le dije que ella quiere conocerla. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!